En Venado Tuerto surgen distintos artistas y una de ellas es Naime, joven venadense. Nos va a contar en qué se están desarrollando los próximos eventos que va a estar realizando hoy en día. Naime, bienvenida a Multimedios Estrafela. Buenos días chicos, ¿cómo están todos? Muchas gracias. Muy contenta de estar contándoles de qué se trata todo esto que venimos gestando desde ya hace varios años con el primer disco Bien Alegres, que se llama. Sí, que ahí lo tienen de fondo. Venimos trabajando bastante nuevas canciones, nuevos temas. Después crecimos otro poquito con El Pedacito de Tierra, donde conjugamos la naturaleza y la música, regalando árboles en cada recital que vamos a compartirles, que vamos a cantarles. La verdad que eso fue maravilloso. Y ahora tenemos varias noticias para contarles. Nos vamos en dos días, nos vamos a La Rioja, al Festival de la Cuadra, a compartir con grandes artistas, desde Sergio Galleguillo hasta el Chaqueño. Bueno, van a estar un montón de artistas allá. Llegamos y nos vamos al Festival Internacional de la Canción en Punta del Este. Esto fue así. Fuimos a participar a Rosario hace un par de meses atrás con el festival este que se hace en la sede en Rosario, con la canción Pedacito de Tierra, justamente, que le da el nombre al disco, al segundo disco que publicamos, y que la compusimos junto con el Cuti Carabajal. Bueno, les gustó el tema y ahora nos convocan a Punta del Este para llevar el tema a participar o a ver artistas de todos lados, desde España, México, Colombia, Perú, Bolivia. Así que va a ser una experiencia increíble la que vamos a vivir en Punta del Este. Y atención, los amigos de Venado Tuerto, porque el viernes 14 de diciembre vamos a estar en el Multiespacio Miludo de 27, también haciendo de las nuestras un repertorio que pasa por los dos materiales discográficos que hemos publicado, y los queríamos invitar de todo corazón para que participen. Y terminamos el año a pura peña en El Abasto, en Buenos Aires, en la Peña Sombra Blanca, el 19 de diciembre, y también compartiendo con Cuti, también del tema del repertorio popular y nuestros temas, así que, feliz de la vida. Nos encantaría, por supuesto, que nos regales, aunque sea unos minutitos breve, sabemos que es acá a Capela, te lo estamos pidiendo en vivo, de algún tema que vos nos quieras regalar. Bueno, para cerrarnos, nos vamos a puro chamamé, como buena santafesina. Santa Fe tiene el chamamé y la cumbia, así que les voy a dejar un pedacito de... Una noche de bailanta desbordeado por los excesos, me perdí tras tus amores y ya no tuve regreso, intenté con un huelicho deshacerme de tus besos, pero me falló el conjuro y en tus labios quedé preso. Muchas gracias, por supuesto, allí atrás, cada uno de los que nos están viendo deben estar aplaudiendo. Te agradecemos muchísimo y que sea con éxito lo que queda para culminar este año y, por supuesto, seguir evolucionando dentro de lo que te gusta en los próximos años. Chicos, por favor, el gusto es mío, les agradezco de todo corazón y siempre, siempre agradecerles por difundir, por estar, por participar, por acercarse. Siempre es tan importante para nosotros que arrancamos de abajo, que estén compartiendo nuestras canciones, nuestros temas. Así que, de todo corazón, les mando un abrazo grande y los esperamos en 1927 a los de Venado, en Buenos Aires el 19 también y por los caminos de la vida en las redes sociales, si quieren, arroba naimeoficial, naimeconigria, ahí se pueden enterar de todas las novedades. Muchas gracias, Naime, un gusto.